El asesino junto a César El diseñador gráfico Ellos forman el dúo perfecto Eso es Yo te amo Yo te amo Music Yo te quiero Disclare Lo que todo se enfribe Yo te quiero Yo te amo 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 Music Yo te amo Music A que, 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 que Que, 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 que Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que deseas, mi amor me abandona La razón, mi mente pierde el control y se desbota Oye, mi bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que deseas, mi amor me abandona La razón, mi mente pierde el control y se desbota Contáctanos al 044-790-1690 ¿Dónde te atenderá? Tito, The Manager Simplemente somos Team Music Display Lo que todos en fin Tanto duro En fin de semana Producciones Richard Coa Coa Producciones Alexander Soto Presenta El sonido extremo de Team Music Dame Kulúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Un nuevo estilo, una creencia Team Music Team Music Team Music Team Music Display La que todo se explica Bueno coleguitas, este DJ no necesita ninguna presentación Es DJ Javier, el asesino Mezclando como si mañana se acabara el mundo Con un estilo totalmente nuevo Y diferente Deja pequeña cuando se me toca B bombón Dbud hym... 4 ¿Qué, qué, 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 Team Music Display Pelando Palote DJ Javier El Asesino Junto a César La Mente Maestra Ellos son La Dominación A cada Nosotros no necesitamos Presentaciones Así como lo digo Así como lo oyen Somos Team Music Display Aquí está DJ Javier El Asesino Demostrando ser Lo Mejor de Oriente Dale 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 César El Diseñador Gráfico El Más Creativo Agregate a la Plataforma El Líder de Venezuela Man X Me Tu Página Mente Queda DJ César La Mente Maestra , ,, , , , , , , , . Esto es, un nuevo estilo, una delegancia, Team Music ¿Cómo entiendes? Nosotros somos, tu página mentejera La Plataforma Líder de Venezuela Team Music Disclaimer La miniteca que no juega carrito Tito El auténtico y único creador de esta maquinaria Mezlando para ustedes DJ Javier El asesino Junto a César El diseñador grano Team Music Estamos en el laboratorio Mermes Desde San Joaquín Municipio Anaco de Sabón Suateli Suena Team Music Display Memes Me Tu página me te queda La plataforma Big Dem En Venezuela Centro de Gobiado Dominic Tu página me te queda Memes Me Esto es Un nuevo estilo Una elegancia Team Music Team Music Pura calidad Y buen soño Buen soño Demostramos nuestra clase y calidad sonar Y yo caliente Si tu no bebes Dime para que tu vienes José Daniel Barroquita Bebe Sweet Tu página me te queda Vienes Team Music Pink Music Pink Music Team Music Team Music ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Esto es un nuevo estilo Una elegancia Team Music ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Team Music Aquí está DJ Javier El asesino Destruyendo a la competencia Y los demás Copiando Team Music Team Music Team Music Team Music Team Music Team Music Me pago por 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 Music, Display Music, Display Music, Display un nuevo estilo, una elegancia Team Music la que te hace mover el esqueleto Team Music en la esqueleto Team Music Team Music Team Music Ey, 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 yo Mamá, mamá, soy la evolución, la evolución De los big, big boss El mejor no es todos los tiempos, ya tú lo sabés Ando con el músico, pero voy dando presión ¿Cómo me necesitan este parque porque? El mejor no es todos los tiempos, ya tú lo sabés BOOM MUSIC Que tire, que tire, que tire balam Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire El mejor de todos los tiempos ya te lo sabes Que tire, que tire, que tire balam Música Música Que tire, que tire pa' la... Música Música Una elegancia, Team Music Música Esto es, un nuevo estilo, una elegancia, Team Music Música Somos, la menteja modelo del nuevo milenio Esto es, un nuevo estilo, una elegancia, Team Music Música DJ Javier, el asesino, junto a... César, la mente maestra, ellos son la combinación... Música 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 DJ Javier El asesino Junto a César La mente maestra Ellos son la combinación Macabra